atrás. Bueno, bienvenidos a todos, arrancamos entonces con este vivo, un vivo interesante, un vivo probablemente bisagra, porque tenemos un día más rojo que verde, de hecho son poquitas las acciones que están en verde. Hay cosas interesantes igualmente, por suerte vi algunas interesantes, pero la noticia de la jornada va a pasar por los índices. ¿Qué tenemos en los ADRs? China, un poquitito de baja, un poquitito de rojo. Argentina, rojos, más o menos un 2-3%, y Brasil, un poco de rojo en 1%, más o menos en promedio. Dólares, 9.46,50 al oficial. Dólar Blue, 1.445, se mantiene ese precio. Dólar MEP, 1.334. Dólar CCL, dólar Cable, 1.336. Dólar Cripto, 1.364. Hola Pablo, ¿cómo andás? Bienvenido. Bueno, y lo que les decía, la noticia de la jornada pasa por los índices. Dow Jones bajando por quinto día consecutivo, en realidad bajó dos días, rebotó un poquito en verde un día y después bajó ayer y hoy, pero bueno, el swing de estos cinco días es bajista, tocando la media de 20. Todavía el Dow Jones está, digamos, alcista de corto plazo, arriba de estos mínimos ascendentes de corto plazo, justamente. Pero, tanto el Nasdaq como el S&P están abajo de las medias de 20. Y está acá el Nasdaq por swing bajista de sexto día, ya bastante más volátil y más abajo que el Dow Jones y abajo de la media de 20, con incluso resistencia. En la media de 20 tenemos una clara señal bajista. ¿Esto es indicativo de algo? Sí, indicativo de baja por un tiempo más, por unos días más. Y en el S&P también tenemos baja, hoy rompiendo la media de 20, y marcando un máximo descendente, bajando también por sexto día de swing bajista. Así que tenemos malas noticias en los índices, malas noticias en los mercados en general, malas noticias, señales de bajismo para los próximos días y probablemente de ventas. Depende de los papeles que tengan, pero en general va a haber más rojos en el mercado los próximos días. ¿Va a bajar mucho? Probablemente no, por ahora puede ser que baje 3% más acá el S&P hasta este soporte que es la resistencia anterior, pero una corrección a la vista tenemos. De una o dos semanas, más o menos, vamos a decir, también 6-7 días hábiles, más o menos dos días. O sea, puede ser entre 5 y 9 días, más o menos esta baja, manteniéndose así. Ahora, si tenemos un, por ejemplo, mañana baja, y el viernes rebota, y el lunes rebota, y el martes otra vez rebota, pero después seguimos bajando, bueno, este más o menos 9 días se traslada a más o menos 11, 12 días con máximos descendentes y una baja más lenta, lo cual es peor. Lo cual es peor porque te mantiene más tiempo en baja y más tiempo con rojos y bajas. Ya saben que cuanto más rápido baje algo, mejor, porque agarramos precio rápido y después subimos rápido, o subimos lento, no importa, pero podemos deshacernos rápido de la baja, y cuanto más lento baje, bueno, es un letargo donde se pierda tiempo, vamos a decirlo así. Bovespa, 0.19 para abajo, también en estos días, creo que ayer, lo veíamos a Brasil medio flojo en los papeles, y ahora consolida un rojo. Este lateral de corto plazo, tal vez en un hombro cabeza a hombro invertido, no sé, lo veremos si es que hace el soporte acá, más abajo, pero todavía para eso tiene que bajar uno y algo por ciento el índice. HCI, Hanzang de China, estamos también con tendencia bajista de corto plazo, y el MERVAL en pesos bajando más o menos un 3% el día de hoy, pero el MERVAL en dólares, un poquito más de 3% en dólares el día de hoy. Tenemos esa pequeña suba del CCL a DRs que nos hace bajar menos el MERVAL en pesos, pero está a 3%, vamos a decir así, 3% en dólares abajo. ¿Es algo grave? No, no, porque todavía de estas últimas 2-3 semanas viene con mínimos ascendentes del MERVAL, pero en general está lateral ya hace bastante tiempo, 2-3 meses prácticamente, así que no hay grandes cambios por aquí. Pero el cambio se está produciendo fuertemente en el S&P y en los mercados. Fíjense, lo que más subió ayer, Spotify, Embraer, SAP, General Electric, están bajando. General Electric, 4%, SAP y Embraer, más de 2%, y apenitas Spotify, 0,24%. Sube Lodget Martin otro día más, buena noticia en este caso para LMT, que está muy cara para corto plazo para comprar, pero para todos aquellos tenedores de LMT están contentos, y bien que lo hacen. Después tenemos bajando, ayer subieron todas estas, hoy están bajando. Fastly, Boeing, X, Unity, Amazon, Oracle, BlackBerry, Corporación América, Broadcom, 6% abajo, muchísimo, TripAdvisor, Eli Lilly, Despegar, Zoom, Fir Solar y CDE, y Neutroy Gold. Y después también siguen bajando Snowflake, Goldman Sachs, American International Group, YOLO, bueno, casi todas. O sea, todo lo verde de ayer, hoy está tremendamente en rojo. Y por el lado contrario, todo lo rojo de ayer, está subiendo hoy General Motors, pero apenitas, y después sigue bajando. Bitfine, YUMIA un 12%, antes estaba en 10%, ahora un 12%, que igualmente no rompe soporte, bueno, acá lo vamos a ver rápido, YUMIA, no rompe soporte horizontal, o está ahí nomás, pero igualmente rompe mínimo ascendente, con lo cual está marcando corrección en YUMIA, y seguramente bajismo por un tiempo más, así que, YUMIA, tengan cuidado. Baja también siderúrgica hoy, Gerdau, NIO, MicroStrategy, Disney, Snap, Coinbase, 5%, JD, Etsy, FedEx, McDonald's, Baidu y Ford. Y suben hoy, Philips, un poquito, Globant, un poquitito, y Satelogic, un poquitito. Son las únicas. Después del resto está todo rojo, y Tesla, 11% abajo, post balance, rompiendo soporte horizontal y media de 20%, corrigiendo. ¿Se va a mantener la corrección? No sé, porque puede pasar que mañana simplemente rebote en verde y que sigamos en esta tendencia lateral que traía, pero, a decir verdad, esta baja te deja un poco mejor ubicado, porque antes estaba en resistencias, está un poco caro, ahora ya está más barato, más acorde al precio que se puede llegar a comprar. Acá tenemos que si baja el soporte, es oportunidad de compra, soporte de mínimo ascendente, si rebota y vuelve a subir acá, y vuelve a romper este soporte, y tiene, a lo mejor después más adelante, un mínimo ascendente, más arriba, lo que sea, también oportunidad de compra. Pero por ahora hay que esperar, a ver qué pasa con Tesla. Hay que dejar que siga 3, 4, 5 velas más, para ver hacia dónde va. AT&T 5% arriba. Creo que es la que más sube, ahora vamos a ordenar por lo que más sube y lo que más baja. AT&T, sí, 5% arriba de lo que más sube. Tendencia alcista, mucha compra de ballena en el Concorde. Llamativo. Arriba de mínimo ascendente, rompe hoy media de 20 para arriba y está tocando resistencias. Seguramente siga subiendo, porque si subió tanto con ese Concorde, probablemente siga subiendo y rompa resistencias los próximos días. Ah, tenemos un postbalance, por eso subió mucho. Bueno, subió mucho, 5%, no es tanto. Pero el balance no le dio tan, tan bien, pero le dio más o menos a lo esperado. Y puede seguir subiendo 4, 5% más en los próximos días. Veremos, veremos. Sí, normalmente los postbalances después, fíjense, en las semanas siguientes a los balances, sube. Así que no está tan mal verlo así. Pero la noticia de la jornada pasa por Gilead, que mantiene la tendencia alcista. Esa es una buena señal con la vela de hoy, volviendo a ponerse arriba de las medias móviles, sobre todo arriba de la de 200, que había roto ayer. Buena señal en Gilead. Después tenemos una buena señal en Abbott, que está subiendo, o empezando a subir. Arriba de la media de 20, confirmando la media de 20, todavía le falta romper resistencia horizontal. Así que vamos a esperar un día más, pero, 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 ya, si mañana rompe para arriba, atención con Abbott, que puede subir desde ahora 13%, si mañana rompe puede subir un 10% a partir de mañana. Pero está interesante, con buenos, bueno, una buena semana, básicamente. Subiendo bastante firme, justo después del postbalance también. Que el postbalance fue del jueves pasado. Bueno, viernes verde, lunes, miércoles, martes, todos los días, por ahora vienen verdes. Bueno, miércoles, todavía no lo sé. Ah, no, sí, sí, estoy perdido con los días. Pensé que era martes. No, claro, hoy miércoles. Mañana jueves, probablemente, siga verde también. Claro, porque yo viajé martes. Como suelo viajar siempre los lunes, pero no, ayer viajé martes. LMT, ya la vimos, Johnson & Johnson, es otra que viene también bastante bien. Está en un corto plazo alcista, puede subir 3% más. No es un porcentaje que me guste mucho, pero bueno, ahí va. Ahí está. Berison rebotando en verde, todavía en tendencia latero bajista. Y otra que me gustó hoy es AVI. Que ya la habíamos visto hace unos días, sobre todo creo que con esta vela verde del miércoles de la semana pasada. Hoy, otro miércoles potente. Otro miércoles de suba en AVI. Tendencia alcista de corto plazo y puede subir 3% hasta las resistencias. Y si rompe puede subir más. Sí, no sé cuánto, pero de corto plazo no mucho, pero de largo plazo, mediano plazo puede ir haciéndose camino hacia el alcismo. Indicadores en suba, estocástico en suba, están bastante, bastante bien AVI. Con lo cual, Gilead, Abbott y AVI son tres que hoy dije, opa, mirá vos, están interesantes. Dentro de un mercado bajista. Que siempre es difícil encontrar algunas que estén interesantes, pequeñamente alcistas, en mercados... Gracias. Gracias.